Hola amigos, hoy quiero hablaros de algo que me ha dejado el amigo Rupert, que es el AirPivotHead ¿Qué es esto? Esta cajita que, para que hagáis una idea, pues siempre tengo monedas por aquí Esta es una moneda de 20 céntimos, este es el tamaño que tiene la cajita de AirPivotHead ¿Qué es lo que tiene? Pues vamos a ver lo que tiene, aquí tiene un conector de encendido apagado Una ranura para tarjeta microSD, para USB, un cable Ethernet, un cable USB para alimentación Y en el frontal podéis ver los LED de encendido, Wi-Fi, batería y el otro la verdad que no sé lo que es Qué penoso, ¿verdad? Qué triste Bueno, ¿cuál es la gracia del AirPivotHead? Esto es una especie de conector para compartir ficheros ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si tú estás de viaje y tienes un pendrive Este es un pendrive Kingston de 16 GB Y quieres compartir ficheros, que pueden ser desde ficheros multimedia a cualquier tipo de fichero Pero a lo mejor pues no lo puedo pasar a mi teléfono Bueno, pues sencillamente lo que hago es Estos son los pasos y de paso le sirve a Rupert para que vea un poquito como va Conecto la ranura USB, mi pendrive y lo enciendo Aquí podéis ver Cómo el AirPivotHead se va encendiendo Y ya mientras voy a encender mi teléfono Veis que... creo que esto es para las gafas Es que hay... este fabricante también fabrica unas gafas de grabación de vídeo Y hay una aplicación que permite descargar el contenido de vídeo y fotos que ha grabado con tus gafas Sabéis que ayer detuvieron a un tío que estuvo con unas gafas de estas grabando a tías en pelotas en la playa, ¿no? Y ya empiezan a salir los temas de privacidad Bueno, ya está conectado Podéis ver el LED azul que dice que está conectado al Wi-Fi Entonces, yo ahora me conecto a la red Wi-Fi del AirPivotHead Aquí está Me conecto Obteniendo IP Y conectado Bueno, ¿cuál es la...? Ahora, esto tiene una IP Una IP que, bueno, si tenéis la aplicación Aunque la aplicación no vale para nada, si no tienen las gafas En la aplicación, en ajustes Podemos ver la IP que es la 10.10.1.1 Ok Pues ahora, yo abro mi navegador Mi navegador de Internet Y Meto la IP Veis que sale un servidor de ficheros Que es lo que es, en realidad, el PivotHead Y ta-ta-ta-chan, ta-chan Momentos de gran emoción Aquí lo tenemos Claro, es un navegador Se ve muy, muy pequeño Aquí tenemos El directorio principal Y mirad Todo esto que tengo aquí Es lo que tengo en mi pendrive Vamos a ver Algunas imágenes Fotos que tengo en el pendrive Que está aquí Una foto muy bonita Que un amigo me ha dicho Que es la que tengo siempre en mi podcast Que a ver si la cambio Bueno Aquí está mi foto de publicidad de Starbucks Bueno, pues En fin Qué poco se puede decir Tan sencillo como Como eso, ¿no? Todos los ficheros Que tengo aquí Los puedo compartir Vía streaming Wi-Fi A cualquier dispositivo Vamos a A probar ahora Con el iPad Desde el navegador Safari De iPad Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Conectar el PivotHead Con el iPad Una pantalla mayor Pues También, ¿no? Lo primero que hay que hacer Y eso ya lo sabéis Es Ir a ajustes Y conectarnos Al Wi-Fi De Ay, no Al de PivotHead Una vez que estamos ahí En el Wi-Fi de PivotHead Abrimos Safari Y dentro de Safari Tenemos que meter La IP Del PivotHead Aquí lo tenemos Servidor de ficheros File server Del PivotHead La marcamos aquí Y aquí estoy Y aquí estoy En una Una carpeta Que tengo Pues varias imágenes Que ya conocéis Bueno, podemos Mirad el menú Que aquí quizás Se ve algo más claro Más claro, ¿no? Aquí tenemos los ficheros Que tengo Pero puedo seleccionar Un archivo Puedo subir archivos Y también puedo Marcar algún fichero Que quiera borrar O sea que Tengo un gestor De ficheros Un poquito más sencillo Quizás Y aquí puedo Visualizar La foto Promocional De él Esto Bueno, pues Esta es una de las Posibilidades que tenemos ¿Qué tal funcionaría El PivotHead Con ficheros de vídeo? Pues vamos a verlo Muy bien Pues volvemos a la carga Encendemos El amigo Pivot Y lo conectamos A un disco duro Western Digital Vamos a ver Si tiene potencia Suficiente Bueno, de momento El LED se enciende Y noto como gira ¿Será capaz De mover Todo esto? Vamos a verlo Ir a ajustes Nos conectamos Al Pivot Y ahora Nos vamos A Safari Y metemos Se ve que le cuesta Porque el LED Del Wi-Fi Y la batería Ya se ha puesto Margarilla Pero aquí lo tenemos Mira, fantástico Vamos a ir A películas Vamos a ir A series Aquí tengo Cantidad de cosas Y vamos a ver Si somos capaces De ver Un episodio De Breaking Bad Bueno, le he cargado Lo estoy cargando En una batería externa Con la batería Anker Para que no se quede Corto de energía Bueno, vamos a Conectarnos Por medio De un servidor FTP A ver si Si nos Funciona Si nos podemos conectar Si Bien, bien Desde mi cliente Otra cosa Es que me dejé Moverme Por Bueno, dice Que está recibiendo Vamos a recibir Si, amigos Si Me he podido Conectar Por FTP Series Breaking Bad Bien Desde Safari No lo he hecho En este caso Lo he hecho A través de una Aplicación de vídeo AvPlayer Se llama AvPlayer Para iOS Y desde ahí Me he conectado Al servidor FTP O sea que Se ve que el AirPilot Funciona también Como servidor FTP Y ahora otra vez Me está volviendo A A cargar Todo lo que es la serie Pues funciona Y funciona mucho mejor Que por web Bueno amigos Pues Esta es la aplicación AvPlayer Funcionando como servidor De ficheros FTP Para el Ipad Y podríamos usarlo Pues para Cualquier otra Aplicación En este caso AvPlayer Pues Tiene Tiene lo que es Un Dentro de Wifi Transfer Un cliente FTP Y desde ahí Pues he podido Metiendo la dirección IP El puerto que he usado Es el 21 Y no he tenido Que meter Ni siquiera Ni usuario Ni contraseña Y he podido Transferir los ficheros Y Pese a lo que dije Al principio Super fluido Es un capítulo De una serie Que son menos de 400 megas 370 y tantos megas Así que Pues mirad Es una solución Interesante Estar de viaje Esto no ocupa nada Como veis Incluso funciona Con un disco duro Este es un disco duro Portátil Que Ahora le he conectado La batería Anker Pero Incluso sin Batería Pues O sea Sin conexión a la red Con la batería Que lleva Pues podría funcionar No creo que mucho Porque la batería No debe ser muy grande Dado el tamaño Del dispositivo Pero que es Super versátil Sean ficheros De trabajo Documentos de Word PDF ODT Lo que sea O documentos multimedia Así que Bueno Y al tener un servidor FTP Pues también podría Descargar esos ficheros O subirlos Y desde el mismo navegador También Pues una opción Bien Bien interesante Gracias por ver este vídeo Amigos Un saludo Y hasta pronto